Buen miércoles y bienvenidos a una nueva edición de DARTv Noticias, donde vamos a repasar los principales temas de la jornada. Y uno de ellos, la preocupación en el Gabinete Nacional ante la escalada de los casos en la segunda ola del coronavirus aquí en la Argentina. ¿27.000 casos en 24 horas en nuestro país? ¿Se vienen más restricciones o no? Esa es la gran pregunta. Esta mañana en conferencia de prensa, la ministra de Salud, Carla Bisotti, decía lo siguiente. Es el mensaje más difícil que me toca dar desde que empezó la pandemia. Estamos en un momento crítico. Estamos en un momento crítico no solo desde lo sanitario. Estamos en un momento crítico desde lo social, desde lo emocional. Así que nos parecía importante repasar algunos puntos relevantes de estos últimos días. Es muy importante aclarar y volver a repetir que todavía no estamos viendo el impacto de las medidas que se empezaron a implementar el viernes. Este aumento de los casos se debe a contagios previos. Sabemos que tenemos prioridades claras que son la salud y son cuidar lo más posible la economía. Desde ese punto necesitamos pedirle a la sociedad que evitemos toda actividad que no sea prioritaria, que hagamos lo mínimo indispensable, que posterguemos toda actividad que no sea prioritaria. Solo salgamos a trabajar, a realizar las actividades indispensables, a llevar a los chicos a la escuela. Es muy, muy importante repasar si estamos cumpliendo las medidas y que nada que pueda dejarse para el futuro se haga. Vamos a tener que postergar festejos, cumpleaños, comuniones, bautismos, reuniones sociales y de amigos. Es un momento en el que eso es clave para disminuir la transmisión. Y ante la escalada de casos, los argentinos nos preguntamos si existe la posibilidad de que se sumen aún más restricciones a las que ya tenemos, por ejemplo, la de la circulación nocturna. Bueno, desde el gobierno nacional están evaluando cuáles serían las medidas que se tomarían a raíz de los 27.000 contagios que se registraron en las últimas 24 horas. En este sentido, este martes, Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, convocó a una reunión de urgencia en Casa Rosada con los principales funcionarios y Alberto Fernández, quien siguió el encuentro de manera virtual. Allí, el gobierno comenzó a analizar la posibilidad de aplicar medidas más duras, focalizadas y temporales, sabiendo que los casos seguirán en aumento. En concreto, el gobierno evalúa el cierre total de actividades recreativas que incluiría a bares, restaurantes, shoppings y hasta las actividades deportivas. Sin embargo, ratificaron que se mantendrán abiertas las escuelas y que no habrá cierres de actividades económicas, productivas y comerciales. Las restricciones que se lleven a cabo serán antes del 30 de abril, fecha en que vence el último decreto lanzado por el presidente. Y en las últimas horas se aprobó la venta en farmacias del testeo rápido de coronavirus. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, hablamos de la ANMAT, autorizó un test rápido creado por el laboratorio chino Biotech que posibilita la detección del antígeno SARS-CoV-2. Aunque es de venta libre en todo el país, el hisopado a la persona que busca saber si es COVID positivo debe ser hecho por un profesional de la salud por la complejidad que conlleva. La primera partida de 20.000 unidades se agotó rápidamente por la gran demanda. Las mismas se comercializaron en farmacias a 2.600 pesos, pero se estima que la próxima tanda será a menor costo. Y lo que les decíamos al principio del noticiero, 27.001 casos se detectaron en las últimas 24 horas en la Argentina, lo que significa un nuevo récord de contagios de coronavirus en tan solo un día. Con estas cifras suman 58.174 las personas que fallecieron y 2.579.000 las contagiadas en Argentina desde el inicio de la pandemia, informó este martes el Ministerio de Salud. Hablamos de lo que ha sucedido en las últimas 24 horas en Córdoba, donde se ha detectado la cifra más alta desde este 2021. Más de 2.000 casos, como estamos viendo en pantalla, 2.229 nuevos contagios de COVID en las últimas 24 horas, de los cuales 970 corresponden a Córdoba capital y 1.259 al interior. De esta manera, la provincia acumula 198.762 contagios desde el inicio de la pandemia y suma más de 3.000 decesos por esta causa. La policía de Córdoba intenta determinar qué fue lo que sucedió en las últimas horas en Villa del Prado, esta localidad que está ubicada a 25 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Un joven de 26 años fue asesinado por un presunto ladrón y los vecinos quemaron la casa del presunto autor de este asesinato. Como les decíamos, ocurrió este martes a la noche cuando un joven albañil de Villa del Prado fue asesinado de un puntazo en el cuello en el marco de una discusión. Y horas más tarde, vecinos quemaron la vivienda del acusado por el homicidio. La localidad, ubicada sobre la Ruta 5, tuvo una jornada negra. Primero se registró una discusión entre varias personas en la que al menos dos hombres resultaron con heridas cortantes y luego se constató la muerte de uno de ellos, lo que desató la furia vecinal. La víctima fatal era Leandro Vargas, de 26 años, quien murió en el hospital Arturo Ilía, a donde había sido trasladado tras el ataque. En las afueras del nosocombio, una gran cantidad de familiares y allegados aguardaban noticias del estado de salud del apuñalado en el cuello hasta que se confirmó el fallecimiento y sobrevino la reacción. La vivienda del imputado por el ataque fue quemada por algunos de los manifestantes. La agresión mortal al parecer, con un arma blanca, se produjo en el marco de una discusión por los reiterados robos de los que Vargas había sido objeto. Vargas y un adolescente de 17 años fueron hasta la casa del sospechoso para reclamarle unas pertenencias que le atribuían haberles robado. En esas circunstancias se inició la fuerte discusión, en medio de la cual el presunto ladrón apuñaló en el cuello a Vargas y le produjo la muerte. El acusado del homicidio quedó detenido e investiga el caso, el fiscal de Altagracia Alejandro Peralta Otonero. Mejora el estado de salud de la mujer que fue baleada en el pecho por su propia pareja, un episodio que tuvo lugar en la jornada de ayer martes en barrio Los Cortaderos de la ciudad de Córdoba, en lo que fue un intento de femicidio que conmociona a la provincia. La víctima fue identificada como Brenda Albornoz, de 30 años, quien se encuentra internada en el Hospital Príncipe de Asturias de Villa Libertador. El hecho se produjo en horas de la mañana en una vivienda ubicada en la calle Sobremonte sin número. La pareja de la mujer efectuó el disparo que le produjo una herida en el tórax e inmediatamente fue trasladada al nosocomio local. Mario Lerda, quien es el director del hospital, sostuvo que la paciente se encuentra evolucionando de forma favorable. Los estudios arrojan que la lesión solo se encuentra en el pulmón y ya está en tratamiento. Brenda se encuentra en terapia intensiva con respiración mecánica, asistida, debido a su estado actual. La policía montó un fuerte operativo en la zona debido a que la pareja de Brenda, el principal sospechoso del caso, se dio a la fuga tras el hecho. La fiscal Bettina Cropi investiga este intento de femicidio y por el momento no hay detenidos. Recordá que si sos víctima de violencia de género o conoces a alguien que necesite ayuda, comunícate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. Otra mañana complicada en Córdoba. Se está viviendo un verdadero caos en el tránsito a raíz de la protesta de los taxistas, que como vemos con ustedes, se está llevando a cabo desde las 10 de la mañana y se movilizan desde el Parque Las Heras hacia el Consejo Deliberante. Están planteando otro reclamo. Marchan ahora en contra de las aplicaciones ilegales que perjudican su trabajo. A las 10 de la mañana se reunieron en el Parque Las Heras desde donde marchan hacia el Consejo Deliberante, donde presentarán un anteproyecto de ley contra Uber. Las imágenes de esta protesta que comenzó por la mañana de este miércoles. Elijo el transporte público legal, regulado y seguro. En Córdoba yo tomo taxi. Esa es la consigna de esta marcha que está generando un verdadero caos en el tránsito por estas horas cerca del mediodía. Miguel Arias, del Sindicato de Peones de Taxi, se expresó que desde el gremio cordobés adhieren a la protesta nacional en contra de Uber y otras aplicaciones. Confirmó la protesta y añadió que es hora de que el gobierno municipal se expida sobre este tema, ya que consideran que aún no lo han hecho. No vamos a terminar nuestro noticiero sin antes hablar del tiempo. Unas jornadas realmente otoñales, primaverales, las que se están viviendo en Córdoba. A esta hora estamos teniendo cerca de 22 grados, pero lo que queremos saber es cómo va a seguir el tiempo. Se anticipaban algunas lluvias y tormentas. ¿Eso es lo que va a suceder? Lo vamos a ver con ustedes. A ver, según el Servicio Meteorológico Nacional, mitad de la semana, miércoles, positivos para pensar que nos quedan tan solo dos días para llegar al fin de semana. Máxima para hoy, 24 grados, con un cielo algo nublado. En pantalla, jueves y viernes. Mínimas de entre 15 y 17 grados. Va a estar bastante agradable. Máximas que podrían llegar a los 27 grados. ¡Wow! Parcialmente nublado ambos días. Poco cambio de la temperatura. Vientos predominantes del sector norte. Y no hay probabilidad de lluvias ni de tormentas. Así lo estiman desde el Servicio Meteorológico Nacional. Y mañana me comprometo a decirles cómo se viene el tiempo para el fin de semana, ya que del otro lado ustedes quieren saber. Bueno, por mientras me despido. Hemos llegado al final de nuestro querido Darte de Noticias. Los invito a ustedes que sigan la información en nuestro sitio web, como siempre les decimos, www.dartevenoticias.com.ar Y en todas nuestras redes sociales, si ustedes ya lo saben, nos encuentran bajo el nombre de Darte de Noticias. Que tengan un excelente miércoles. Que lo terminen de la mejor manera. Y será hasta mañana, si Dios quiere, con una nueva edición de Darte de Noticias. Por la pantalla, obviamente, de Darte de Noticias. Chao. Buenas tardes. Chao.